... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Estamos en la antesala del XIX Congreso Regional de la Sociedad Morciana de Medicina Familiar y Comunetaria. Es una cita que tienen todos aquellos médicos de familia, al menos los que se sientan comprometidos con el futuro de una profesión milenaria, pero que está en un momento en el que se requiere mucha innovación, se requiere mucha renovación, se requieren aportar ideas a la vez que experiencias y ese es el motivo que va a reunir durante los próximos días a un buen número de médicos de familia de la región de Murcia. Ese es el tema que nos trae hoy a Encantados de Cuidarte y para el que tenemos, como cada semana, a nuestros colaboradores, los doctores Juan de Dios González, buenas noches, Juan de Dios, Juan Enrique Pereñiguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy tenemos como invitados también a la presidenta de la Sociedad Morciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Bernardina Tudela, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y al doctor Esteban Granero que, además de médico de familia también, es el presidente del comité organizador del Congreso. Doctor Granero, buenas noches. Buenas noches. Porque he leído, por empezar por algún sitio, ahora enseguida entramos en Tertulia, he leído en la web que han preparado para el Congreso, que es un congreso en el que intentan buscar una experiencia renovadora pero utilizando viejos métodos. A ver, ¿cómo explicamos eso, esa mezcla de experiencia y de innovación que anda buscando, por empezar a Tertulia por algún sitio? Pues hombre, los congresos de los médicos y de cualquier otra actividad profesional siempre se han realizado para intercambiar experiencias entre las personas que se dedican a eso, poder ponerse al día en cuanto a cosas que cada uno ha pensado, ha investigado y poder comunicarse a los compañeros. Ese es el sentido que tenía y que ha tenido siempre la reunión de profesionales de la misma categoría, del mismo oficio. Y eso es lo que queremos retomar como clásico en nuestras relaciones, pero desde luego mirando hacia el futuro. Por eso el lema nuestro es Haciendo Futuro, contemplando tanto en la forma como en el fondo unas nuevas maneras, pero volviendo a la esencia, que era para hablar de nuestras cosas. Esa es la conexión con el sentido antiguo que tiene el congreso de una determinada profesión, de un determinado oficio. ¿Hay disposición a participar, Bernardina, en el colectivo? ¿Qué palpas tú en el seno de la sociedad? ¿Hay ánimo, ganas? Bueno, la verdad es que este intento de nuevo congreso y de nuevas formas, como bien dice el doctor Granero, pues creo que sí que ha suscitado cierto interés entre los compañeros, porque no vamos a hablar de los temas clínicos puramente que anteriormente hemos hablado en otros congresos, sino que vamos más a otros temas que nos interesan, ya solo como profesionales, bien sea la utilidad de guías clínicas que tenemos en las consultas, si son o no son buenas, si nos sirven, si no, qué conflictos podemos tener con ellas, o bien hacia dónde va nuestra especialidad en este futuro, en el que hay nuevas tecnologías, en el que los ciudadanos, los pacientes pueden intervenir en la toma de decisiones. Y bueno, yo creo que son temas muy importantes y que nos toca hablar, contemplarlo y debatir. Mejorar la profesión en general para el bien de los profesionales y para el bien de los pacientes y usuarios que son en definitiva los destinatarios del servicio que prestan, que prestáis, doctor Pereñiguez, doctor González. A mí el título del congreso me parece un acierto, haciendo futuro, ¿no? Luego debo entender que habéis partido de una base que es el análisis de nuestra realidad, de la realidad de los médicos de familia, de la atención primaria, etcétera, etcétera, y seguramente habrá aspectos que nos gustan. A mí me gustaría hacer un leve repaso, entre todos, no hace falta que sea Esteban o tú, entre todos, de lo que no nos gusta, y podríamos poner o hacer una aportación de cómo nos gustaría diseñar un poco el futuro. Yo creo que va por ahí el tema del congreso, ¿no? Efectivamente. Tanto es así que nosotros hemos querido innovar tanto en la estructura formal del congreso como en los contenidos. Os decía Nardi que vamos a intentar dejar para otro tipo de reunión y otro tipo de congreso los catarros, la gripe, los problemas respiratorios, las vacunaciones, los problemas infecciosos. Y nosotros vamos a hablar de dos cosas que ya se han dicho que es muy importante. Nuestra profesión y nuestra relación con los ciudadanos. Porque también en este congreso vamos a intentar hacer que participen los ciudadanos. Tenemos una de las mesas dedicadas a cómo debe intervenir. Pero en relación con lo que me dices, el gran problema que yo le veo al sistema y mi deseo de que mejore es que debería ser evaluado y evaluado por los gestores políticos para presentarle a los ciudadanos cuáles son las realidades, cuáles son las que se apartan del objetivo que se había marcado y por tanto esas son las que hay que corregir. Por eso una de las mesas que tenemos además de las guías clínicas que tienen su gran importancia en nuestra actividad diaria está la de evaluar, la de saber lo que hacemos los médicos, los médicos de familia y de cualquier otra especialidad. Claro que hay muchos temas, pero el primero de todos es que nuestra profesión, si hay una que debe ser evaluada y decir cómo se está haciendo nuestro trabajo sería el del médico público. Público porque se paga con el dinero de todos y por tanto tendría que evaluarse y decir aquí está bien la cosa, aquí está regular, esto es mejorable y eso es la primera cosa que queremos hacer. No ya los detalles concretos, sino que se haga la evaluación y una de las mesas del Congreso está dedicada específicamente a la evaluación. El Congreso marca la propia evolución de lo que ha sido la especialidad. Estamos en el Congreso número 19, aunque parezca mentira, Juan Enrique estuvo en el primero y tú en el primero y ha ido a todos. Y los primeros pues era eso, formación clínica. Cómo se aborda la hipertensión, la insuficiencia renal, la diabetes, etc. Eso yo creo que casi los médicos de familia lo tenemos más que superado. Y ahora vamos a otra cosa, vamos a darle una vuelta de tuerca a cómo está nuestra especialidad, cómo está esa especialidad inmersa en nuestra sociedad y cómo podemos mejorar. Porque ya la formación académica ya la tenemos. Yo creo que eso es un dato importante. Pero que cuando se habla de evaluación, yo puedo entender como persona, en fin, como médico asistencial, sin más y sin menos, debo entender que las autoridades, quiero decir, la administración, nuestros gobernantes, los actuales equipos que han estado aquí, la consejera, el gerente del Servicio Murciano de Salud, yo estoy casi convencido, a no ser que me digáis lo contrario, de que tendrán que tener una obsesión por el tema de la evaluación. Bueno, quiero decir, el otro día estuvo aquí nuestro querido director general, el doctor Molina Boy, Manolo, y hablaba de una evaluación del programa de la gripe, ¿no? Hablaba de la gripe, del desastre de la vacunación antigripal, concretamente en el mundo de los profesionales sanitarios, ¿no? Es decir, eso se mide. El doctor Granero tuvo una gran experiencia en Cartagena y fue capaz de medir, de medir lo que hacía el profesional. Nardi, en tu relación con la gente de la sociedad, con las nueve áreas de salud, etc., etc., ¿tú crees que podremos llegar, y esto también queda abierto a ti, Esteón, podríamos llegar a un modelo consensuado de evaluación y de rectificación de metas no conseguidas o nos vamos a quedar en especulación y dejaremos los temas de evaluación únicas y exclusivamente para quien tiene la capacidad de administrarnos? Bueno, yo creo que tenemos la suerte aquí en la región de Murcia, es que aunque tengamos nueve áreas de salud, es una comunidad pequeña. Entonces, no se entiende que tengamos nueve áreas distintas, como si fuesen nueve mundos aparte, en los que cada gerente de área hace más o menos su librillo como puede, entre la autonomía que le deja la Consejería de Sanidad. Y bueno, pues, en cierto modo, es un poco de caos. La ventaja es que, como acabo de comentar, somos una comunidad pequeña y deberíamos tener la capacidad de poder gestionarnos todos con los mismos elementos y tener todos la misma oportunidad en todas las nueve áreas. O sea, voluntad tiene que haber, pero obviamente la voluntad tiene que ser política para que eso se pueda llevar a cabo. Esteban, ¿tú crees que se puede evaluar actividad y gasto de actividad? Es decir, ¿qué hacemos los médicos con nuestros pacientes y lo que nos cuesta y rectificar sobre la marcha? No solo se puede, se hace, se debería seguir haciendo, pero lo más trascendente y lo más importante de todo es que la evaluación tenía que culminar en una corrección de los errores. Y hoy día ese es el paso que falta. No está sirviendo la evaluación, no están sirviendo los números, no están sirviendo las direcciones generales y los servicios centrales que hay dedicados a saber qué cosas se están haciendo para, una vez conocidas, rectificar aquello que no nos gusta. No nos gusta a los médicos, no nos gusta a las personas, a los ciudadanos, probablemente no les gusta a los propios gerentes, pero a nadie se le oculta que una lista de espera de seis meses para operarse, o de ocho meses o de nueve meses, o para que te vean, es completamente inasumible por las personas. Naturalmente, pero si eso lo conocemos, lo sabemos, si no hacemos nada por corregir, evidentemente, o hacemos algo o el sistema público, tal como lo entendemos, va a tener dificultades para seguir viviendo, sinceramente. El Congreso está en su edición número 19. Se celebra todos los años, porque si es todos los años, la sociedad es muy joven. No, el Congreso lo celebramos, año sí, año no. Cada dos años, ¿no? Cada dos años, bien anual. O sea, que estamos hablando que la sociedad tiene ya casi 30 años de antigüedad. El año pasado celebramos el 30 aniversario, que se inauguró en 1984, celebramos el 30 aniversario, y bueno, sigue siendo muy joven. Yo tuve el inmenso honor, el inmenso honor, de participar en esa primera junta directiva. Nuestro primer presidente fue Juan Antonio Sánchez, y se ve que no tenían otra cosa para mí, que yo estuve de vicepresidente. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo. El consejero era este señor, que era de Blanca, que fue gerente, director de la Risaca, que trabajaba mucho, era el hematólogo. Candel. 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 Me acuerdo perfectamente. Ricardo Candel. Sí, Ricardo Candel, Ricardo Candel. Y luego recuerdo también, con mucho cariño, el tercero que se organizó en Torre Pacheco, que tuvo como momento mítico, cuando tuvimos la comida del Congreso, que nos hicieron un pavo con pelota, y luego a ver quién ponía en marcha a la gente, después del pavo con pelota, a seguir hablando de la ciencia. Bueno, lo digo un poco para relajar la cuestión. Yo creo que es un tema decisivo, es un tema clave, la capacidad y la posibilidad de evaluar y de medir. Pero yo realmente, después de visto lo visto, después de hablar con gente como vosotros, muy importante, me da la impresión de que el gestor, que es al fin y al cabo quien debería de liderar este tipo de cuestiones, anda algo más preocupado por el tema de los hospitales que por el tema de la primaria. Al fin y al cabo, la primaria cuesta poco. Cuando nosotros nos enfrentamos 14 centros de salud del área 1 con un monstruo, un top, como la Risaca, al gestor yo creo que esto le preocupa poco. Tenemos que reivindicar nuestro espacio, y nuestras posibilidades de querer hacer cosas para que por ese trabajo que hacemos en la atención primaria, la Risaca funcione mejor, para que funcione también mejor el rosé, los arcos, etc. Es decir, nuestro trabajo es un trabajo en ese sentido poco valorado, pero nuestra acción, la acción de promoción, de prevención, de diagnóstico precoz, luego tiene sus consecuencias en el hospital. Entonces la pregunta es, lo mismo que hablamos de medir y lo mismo que hablamos de gestionar más nuestros equipos de atención primaria, ¿no creéis que la fuerza y la potencia del hospital es lo que ahora mismo obstruye la mente de nuestros actuales dirigentes, nuestros actuales y los anteriores? Hombre, si te tengo que contestar, probablemente sí, y es entendible. Por eso, una de las cosas que nos preocupa a los profesionales que trabajamos en el medio de atención primaria es hablar de esas cosas. Eso es lo que nos preocupa. Por eso, cuando hacemos un congreso, nosotros, en este en particular, hemos procurado modificar y romper con muchas cosas. En lo estrictamente formal, pues hemos dejado que la posibilidad de la financiación de este congreso sea exclusivamente por las cuotas de la gente que nos hemos inscrito. El primero de ellos... ¿Pero eso por qué? Pues porque queremos tener la libertad de poder hablar de los temas que nos interesen, de la forma que nos interesa, con la entera individualidad de que cada uno dice lo que cree conveniente, sin necesidad de la dependencia económica, que en casi todos los congresos médicos al menos, está debida a la industria farmacéutica, que es perfectamente respetable. Que yo no creo que sea una mala idea. Pero nosotros hemos querido hablar desde la libertad. Para eso, no tenemos la condición de que nadie nos paga una mesa redonda, la invitación de un ponente extranjero, a cambio de que hablemos de este tema, o de este otro, o con esta orientación, o con esta otra. Vamos a hablar de lo que nos interesa. Doctor Galero, yo a usted siempre le he oído hablar en libertad. Siempre. Pero lo cierto y verdad es que cuando uno, que es una condición humana, te han pagado el stand, o te han puesto a 1.500 euros un mostrador con regalos, y que eso sirve de conexión con los médicos, coarta la libertad. Y nosotros lo que queríamos era hablar de nuestras cosas pagándonos nosotros. Esa es la primera y gran aportación que hacemos en este tipo de congreso. Nos lo pagamos nosotros. Ponemos cuotas razonables. Hablamos al principio de la charla, fuera de antena, con el doctor Pereñez, que el congreso nacional puede salir por unos 500 euros. Nosotros estamos hablando que la inscripción normal va a valer 40 euros de media en nuestro congreso. Pagada por nosotros. Nosotros no vamos a sufrir los gastos provenientes de stand, de presencia de industria farmacéutica, en absoluto. Desde el punto de vista formal, por tanto, eso es una innovación muy importante. De hecho, han anunciado su visita gente de otras ciudades, de otras provincias, de otras comunidades españolas, porque les ha parecido muy interesante, porque hay gente que quiere hacer esa iniciativa. Hablar de sus cosas con libertad. Pero es que nosotros queremos hablar de los ciudadanos, de la participación de los ciudadanos en el modelo de trabajo del que ellos son dueños. Pero queremos hablar, y por eso el nombre de Haciendo Futuro, queremos hablar de la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos, hablábamos antes del programa de empezar, cómo podemos seguir aceptando de buen grado que los informes sean manuscritos de unos especialistas a los especialistas de primaria, que son a veces ilegibles, en el mundo en el que yo estoy en Ucrania y puedo sacar dinero de Cajamurcia? ¿Cómo es posible que no incorporemos la tecnología? ¿Cómo es posible que no consigamos que el paciente se pueda comunicar con nosotros o que los análisis me vengan del laboratorio directamente a mi ordenador? ¿O que yo le pueda preguntar un problema concreto de mi paciente a un endocrinólogo de mi hospital de referencia? Por eso las nuevas tecnologías es un problema que profesionalmente nos importa y nos importa mucho. Por eso, de todas estas cosas, es de las que queremos hablar con ese cambio que supone que nos lo pagamos nosotros y hablamos de lo que nos interesa a nosotros. Esa es la idea. Esa es la idea y el cambio fundamental. Además, con instituciones públicas, es decir, nosotros hemos recibido una subvención del Colegio de Médicos y hemos llegado a un punto que, además, yo quiero agradecérselo desde aquí a la Escuela de Arte de la Región de Murcia Pública. Nos ha hecho el cartel, los alumnos nos han tenido, hemos intervenido en el cartel, una residente y yo del que se ven nuestras manos y todo nos ha salido gratis. Ellos, como actividad de una institución pública, promocionando una actividad en donde los médicos públicos participamos. Van a cubrir el evento con cobertura fotográfica desde el punto de vista de una institución pública, esta mañana he estado con ellos y, desde luego, quiero agradecerle la maravillosa intervención que ha tenido la Escuela de Arte de la Región de Murcia y esa es la idea de lo que queremos cambiar, de lo que queremos modificar. Claro que hay muchas cosas y todas tienen ramificaciones, la evaluación, las guías clínicas es un problema fundamental, la participación de los ciudadanos, pero hablamos de los gestores. Entonces, los gestores, el actual gerente del Servicio Municipal de Salud, que ya tenía comprometida su intervención, va a intervenir en una de las mesas hablando cuál es el futuro profesional del médico de familia, para ver qué peso tenemos frente al monstruo hospitalario al que tú te referías. Por ejemplo, naturalmente, esas son de las cosas que queremos hablar y no queremos que nadie las condicione. Por eso... Sí, no, tú eres optimista porque finalmente en los congresos hay unas conclusiones. Estoy finalizando, pero para seguir esta línea argumental. Yo es que soy muy escéptico, pues ya por razones de edad también, ¿no? Lo que plantea Esteban es un tema absolutamente, no de futuro, de presente y de proyección al futuro, ¿no? De presente, es decir, todo el tema informático, todo el tema de las relaciones con los pacientes que han cambiado espectacularmente con la informática, el posicionamiento de los profesionales frente al mundo directivo. ¿Tú eres optimista de que esas conclusiones que seguro vais a sacar o que seguro vamos a sacar de ese congreso van a ser asumidas? Porque no nos olvidemos también de que es que hay un montón de médicos de familia hoy dirigiendo la sanidad murciana, que es otro contrasentido, entre comillas, y subrayado. Yo me alegro, yo me alegro. Pero ¿es tan difícil mover el monstruo de la administración? ¿O es un problema de claridad de ideas a la hora de poner en marcha cuestiones en las que estamos profesionalmente la mayoría de los... ¿Tú eres optimista con respecto a eso? Bueno, la verdad es que sí que soy bastante optimista porque en este congreso intentamos hacer un punto de inflexión, un punto de inflexión en todo lo reiterativo que hemos estado hablando anteriormente y lo que se nos avecina en el futuro en donde los propios gestores son compañeros nuestros, compañeros vuestros de carrera, compañeros vuestros en los centros de salud y que sí que nos llama la atención, por lo menos yo que soy de las promociones a lo mejor más recientes, de que los compañeros que están ahora en los puestos directivos son médicos de familia y que las conclusiones que vamos a sacar van a ser relevantes y que tenemos que apostar porque se conozcan dentro de lo que son los puestos directivos de nuestra región y que se tomen las medidas para que se tengan que tener en marcha. Esto es el futuro. Nosotros vamos a encaminarlo, vamos a señalar las puertas que creemos que por ahí debemos avanzar y a partir de ahí tendremos que seguir trabajando. Esto no va a ser el final del congreso. El objetivo también de la sociedad es seguir trabajando en esas conclusiones, en los siguientes congresos, en jornadas, en reuniones con quien corresponda en la administración y yo creo que debe ser muy importante de que esas conclusiones se tomen en cuenta. También es cierto que vamos a hablar con la consejera, le solicitamos una cita para poder hablar de todo esto que también estamos hablando esta tarde y bueno, si no pasa nada, para la semana que viene nos reuniremos con ella y podremos darle… Yo le puedo asegurar que, además porque he tenido relación muy cercana con ellos, tanto la consejera como el actual gerente del Servicio Murciano de Salud, Bago Agullón, tienen una actitud de diálogo magnífica. Otra cosa es que el monstruo de la administración sea capaz de dar esos pasos que todos llevamos reivindicando mucho tiempo. El congreso se celebra en los días 13 y 14 de noviembre, viernes y sábado en el Hospital General Universitario Morales Mesegar. Y esto organizado en mesas redondas, encuentros, talleres, comunicaciones. Hemos hablado del control de la calidad asistencial y hemos mencionado así lo de la guía de las prácticas clínicas. A lo mejor la gente, los que nos están viendo, se están preguntando, ¿eso de la guía de prácticas clínicas, eso qué es? ¿Quién la hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? Porque yo creo que una de las mesas redondas va en ese sentido. Es que claro, has hecho bien en puntualizar, porque no habíamos dicho que el congreso efectivamente se celebra el viernes, sábado, 13 y 14 de noviembre. Además, hemos querido que sea en nuestra casa. Nosotros recibimos, nosotros somos el centro de salud de la flota Vista Alegre y recibimos en su día el deseo de la sociedad murciana de medicina familiar de si queríamos organizar el congreso. Cuando decidimos que se quería organizar el congreso fue con estas condiciones que os he explicado, os vengo explicando hasta ahora. Y además queríamos hacerlo, entre otras cosas, normal, en nuestra casa. Nuestra casa es el Morales y por eso lo vamos a hacer en el Hospital Morales Meseguera, en el Salón de Actos. Esa es la realidad. Probablemente el tema estrella del congreso sea el que has mencionado, lo de las guías clínicas. Si hay una profesión dentro de las médicas que tiene un grandísimo nivel de incertidumbre, es el médico de familia. Tener en cuenta que cualquier especialidad médica o quirúrgica se ve sometida cada día a tomar una serie de decisiones sobre un número limitado de cuestiones. El endocrino tendrá que saber de diabetes, de tiroides, de suprarrenales, un poquito de obesidad. El médico de familia se nos exige entre 30 y 40 veces al día, y eso vosotros lo sabéis muy bien, que tomemos decisiones sobre un abanico amplísimo de posibilidades de teleenfermar, de conocer papeles sobre formas de edad la baja, de cómo se obtiene una invalidez, de cuál es nuestra relación con el aborto, de cómo tenemos que plantearnos el trabajo de la trabajadora social, etc. Es decir, el nivel de incertidumbre al que nos vemos sometidos con los médicos de familia en una mañana normal es extraordinario. ¿Por qué son importantes las guías? Porque las guías clínicas es una forma de ayudarnos a tomar decisiones. Si hay un problema de salud, lo más correcto a hacer sería esto o esto otro, si esto no funciona, esto o este, si yo tengo que tratar con este antibiótico o tiene esta infección, lo correcto sería tratar con esto. Si a usted le duele un hombro deberíamos hacer tal prueba porque se ha demostrado científicamente que hacer eso es lo correcto, lo útil y lo eficiente económicamente. Eso, para los médicos de familia, es de una extraordinaria utilidad. Nos dicen cuál es la mejor forma de abordar un tema de tratamiento, de diagnóstico de un problema, el que sea. Evidentemente eso es la parte positiva de las guías clínicas. ¿Cuál es la parte negativa? Nosotros ponemos un ejemplo en una de las cartas que hemos mandado a la opinión para que se conozca. Hace unos dos años se publicó una guía americana, publicada por los cardiólogos americanos que son la Biblia, en cómo tratar el colesterol. En esa guía, por ejemplo, se hacían unos grupos para que los médicos tratáramos el colesterol de esos grupos de riesgo llamados, los diabéticos, los que ya han tenido un infarto, etcétera, etcétera. Y en uno de los grupos aparecía la posibilidad de que se tratara a cualquier persona que tuviera el colesterol alto y que tuviera un riesgo cardiovascular. El riesgo salía de una cifra que a su vez, para elaborarlo, ellos publicaban una guía. En esta guía, si tenías más del 20% de riesgo, tenías que tomar unas pastillas, unas pastillas que está demostrado que bajan el colesterol, que se llaman estatinas. Mucha gente, muchas personas de la audiencia las conocerán porque son muy utilizadas. Pues bien, esa guía, a los cuatro días de ser publicada, los propios compañeros médicos de Estados Unidos, en el New York Times, no en un periódico profesional, en el New York Times publicaron una noticia que fue de impacto mundial diciendo que esa guía sobreestimaba el riesgo de cualquier paciente que tú te pusieras a notarlo entre un 50% y un 150% más de lo que realmente tenía. El aumentar el riesgo un 10% supone tener un 10% más de pacientes tratados. Pues eso, en dinero, para los Estados Unidos, en un solo año y para las tres estatinas, para las tres moléculas que se utilizan para bajar el colesterol en la población, supone del orden de los 800 millones de dólares para dos compañías, porque de los tres fármacos son de dos compañías. Por tanto, los dirigentes de estas compañías saben que esas guías clínicas tienen mucha importancia. Si tú le dices a todos los médicos del mundo que ahora van a tratar el colesterol a más gente y con solo el 10% yo gano compañía fulana 800 millones en un solo país del mundo, fijaros si tiene trascendencia. Pero ¿quién financia esa investigación? La industria farmacéutica. Y además esto es así, pero lo sabemos todos, todos lo sabemos. De ahí lo que queremos hablar es que nos vayan compañeros y además todos los médicos que vienen al Congreso son médicos de familia de la región de Murcia, salvo uno. De Madrid. De Madrid. Todos los demás son compañeros. Has mencionado al primer presidente, allí está hablándonos de nuevas tecnologías. Nuestro gerente del Servicio Municipal de Salud, allí está hablándonos de la profesión de guías clínicas. Tenemos al presidente de Nogracias, Abel Novoa, que no sé si habéis tenido la oportunidad. Sí, estuvo aquí. Y a otro exdirector general de la Consejería de Sanidad para hablar de estos problemas. Porque son cosas que como profesionales nos interesan, pero porque tienen una repercusión sobre los ciudadanos extraordinaria. Tienen repercusión sobre su bolsillo. Y eso es muy importante. Y como profesionales nos preocupa. De ese tipo de cosas son las que queremos hablar con libertad. Vamos a hacer una pausa. Estamos más o menos en la mitad del programa y en la segunda mitad, en lo que nos queda de tiempo, unos 15-20 minutos más o menos, abordamos la segunda parte de esta edición de Encantados de Cuidarte, dedicada al XIX Congreso de la Sociedad Morciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que se va a celebrar en los días 13 y 14 de noviembre de aquí en la ciudad de Murcia. Volvemos enseguida. Encantados de Cuidarte, se ocupa esta semana del Congreso Regional de la Sociedad Morciana de Medicina y Familia, que alcanza su edición número 19. Se va a celebrar los días 13 y 14 de noviembre en el Hospital Morales de Seguer de Murcia. Un congreso cuya principal característica, según nos estaban contando nuestros invitados hace un momento, es que va a ser independiente, literalmente independiente, porque no va a tener dependencia financiera, que es la peor de las dependencias, según se mire, de ningún laboratorio ni industria farmacéutica que pueda condicionar los contenidos que en el mismo se desarrollen. Y bueno, nos quedan todavía temas para ir poniendo sobre la mesa. Juan de Dios, tomas tú la palabra ahora. Sí, ahí me ha llamado, bueno, yo que he estado en la reacción de los cuatro últimos congresos de la sociedad. Me llama la atención, la estructura de mesa redonda, encuentro, talleres, que los cuatro talleres, tres de los cuatro talleres están impartidos por médicos residentes de medicina de familia. Y yo creo que muchas veces nos quejamos de que las nuevas promociones no se implican en la sociedad, no se implican en los valores de la medicina de familia, y me parece que en este congreso sí se están implicando. Yo quiero que dé ahí una mención especial a esos residentes que son el futuro de la profesión. Bueno, efectivamente, una de las líneas estratégicas de la sociedad que, bueno, siempre hemos tenido en mente es que los jóvenes de familia, los jóvenes médicos de familia y los residentes pues se vayan incorporando en la investigación y se vayan comprometiendo con la especialidad. Y bueno, pues efectivamente en este congreso, junto con el Centro de Salud de la Flota, pues se tuvo claro que tenían que participar desde el inicio en la organización del congreso. Por eso, todas las mesas y todos los talleres tienen un residente de medicina de familia o un joven médico. Ya no solo impartiendo talleres, sino también moderando las mesas y presentando a los ponentes, ya que tienen un cierto bagaje y que nos contarán su experiencia a todos. Y yo creo que también, pues eso es un fuerte del congreso y que espero que anime a muchos residentes y jóvenes médicos a participar. Yo creo que hay aquí una cosa no discordante, sino ilusionante, ¿no? Tenéis un encuentro de nuevas tecnologías en el día a día. O sea, pedimos pruebas, que si la teleinformática, la informática, etc. Y luego hay un talleres que dice qué pruebas pido, ¿no? Ahí parece ahí un poco discordante. ¿Cómo se va a casar eso? En el sentido de que queremos, tenemos acceso a muchas pruebas, pero luego cuando vea un paciente le voy a pedir todas las pruebas. Claro. Por eso el título del taller es qué pruebas pido. No pido un abanico. Porque una de las formas diferentes que tenemos de trabajar los médicos de familia, y por eso queremos hablar de nuestras cosas, es que mientras que cualquier médico de un hospital, ante un síntoma, lo que hace es abrir el abanico de posibilidades y te pide radiografía, análisis, dista, no sé, para que abarquemos todas las posibilidades. En medicina de familia, como sabéis vosotros, no hacemos eso. Nosotros andamos siempre a nosotros mismos coartando la posibilidad de decir, vamos a pedir la prueba mínimamente invasiva, mínimamente costosa, mínimamente nociva para el paciente y que nos permita ir trabajando con la hipótesis de probabilidad más lógica. Y no necesariamente pedir todas las pruebas posibles a ver de todas las cosas que he pensado cuáles son. Por eso el taller habla de qué prueba pido. Pero no solo creemos que hay que pedir pruebas, sino que hay que avanzar en las nuevas tecnologías. Por eso se llama Haciendo Futuro. Haciendo Futuro no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista tecnológico. Tanto es así que una de las grandes novedades formales que presenta el Congreso es que vamos a presentar las comunicaciones. Es decir, aquel episodio que permite a un investigador presentarle a sus compañeros, incluso a la sociedad, sus resultados, sus innovaciones metodológicas o sus investigaciones que le permiten contar a los ciudadanos. He conseguido esta verdad. Estoy viendo esta situación. ¿Eso qué ha sido lo de siempre? Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo aplicando nuevas tecnologías que presenten esas comunicaciones, que presenten esos resultados de sus investigaciones mediante las nuevas tecnologías en vídeo. De hecho, hemos pedido que la mayor parte de las comunicaciones que no se admiten a la sesión plenaria, es decir, a aquellas sesiones, se proyecten en pantallas, en las salas de espera, donde los médicos, los profesionales, las personas que hayan hecho una comunicación, nos lo presenten con la forma que crean conveniente, pero utilizando el soporte vídeo. Quieran presentar una sucesión de imágenes, una sucesión o una persona delante de un póster hablando o delante de una pizarra hablando de sus cosas, permite incorporar las nuevas tecnologías a esa forma de hacer nuestra medicina que hablábamos antes, de incorporar el correo electrónico, las consultas mediante sistemas informáticos más o menos complejos, pero accesibles, y a la población tener contacto con su médico. Hemos intentado que este congreso tenga también ese aspecto, de que el médico, de alguna manera, casi lo hemos obligado a que haga el esfuerzo de presentarnos sus conclusiones de investigación en formato vídeo. Muy bien, pues el doctor Granero nos plantea un profesional de primer nivel, un profesional que se trabaja con la incertidumbre, término muy adecuado, un profesional de alta preparación, un profesional que toma decisiones inmediatas, un profesional que, por lo que vemos, no cuesta, entre comillas, mucho al sistema frente a las decisiones que toma. Y yo me gustaría que, como presidenta de la sociedad de medicina de familia que tan brillantemente preside, me gustaría saber cuál es tu valoración con respecto a lo que tú ves y a lo que tú opinas, si ese médico de familia que no solamente está en la flota o está en librilla, sino que está en cualquier sitio, tu percepción de la valoración social, del prestigio social, ¿tú crees que queda eclipsado por el mundo hospitalario o que cada vez va haciéndose más un cuerpo potente donde la gente realmente confíe en ese instrumento tan importante que es su médico de familia. Bueno, mi valoración, desgraciadamente, creo que la sociedad actual está muy deslumbrada por la tecnología, por el hospitalocentrismo, por las pruebas diagnósticas, por llegar a afinar, el no tener ninguna duda, ningún grado de incertidumbre. Los pacientes dan la sensación de que lo quieren ya y ahora. Y bueno, creo que la figura de los médicos de familia de la región, brillantísimos que tenemos, queda un poquito eclipsada por todo eso. Y bueno, con este congreso intentamos dar la posibilidad de ver todo ese trabajo que hacemos, que no totalmente está reconocido, pero que necesita ese empujón, no solamente de las autoridades, sino también de la población. Sí que es cierto que los pacientes en general, un buen médico de familia, lo van a valorar y lo van a prestigiar, pero parece como que ese reconocimiento se queda a nivel más local y a nivel más de la propia familia, del centro de salud. Y bueno, no se corresponde con lo que debería ser el centro, el que organiza, el que distribuye y el que es un verdadero agente de salud para los pacientes que trata en su centro. ¿Alguna cosa que le añadir, Esteban? Hombre, yo, cuando hacíamos difusión del congreso, en el boletín del Colegio de Médicos, hicimos una pequeña entrevista y la frase que al compañero periodista le interesó más de las cosas que yo dije es que uno de los retos que tiene el médico de familia y la atención primaria es elevar lo más posible nuestro plano de importancia social, o sea, entre los ciudadanos y entre los profesionales a la altura de otros médicos, de otras especialidades. Yo creo que ese es un hándicap importantísimo al que yo no le echo la culpa a la sociedad ni a los demás compañeros. Yo creo que los grandes protagonistas en elevar el nivel de prestigio en la sociedad y entre el resto de los profesionales es del propio médico de familia. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas necesarias para que nuestro prestigio social y profesional se incremente. Por ejemplo, con ejemplos como en el vuestro, que estáis difundiendo una forma de entender la salud desde un medio que llega a los ciudadanos, a las personas y cada vez nosotros tenemos que seguir por esa línea de trabajo, investigar, trabajar en nuestro propio campo, elevar la calidad de lo que hacemos y difundirlo. Son esas cosas las que nos preocupan, las que nos ocupan, las que queremos plantear en el futuro para poder elaborar, porque estoy absolutamente de acuerdo con nuestra presidenta, que ese es un trabajo por hacer y en el que nosotros tenemos que ser protagonistas necesariamente. Pepe, ¿y los medios cómo lo veis? ¿Cómo veis el papel del médico de familia? No de una forma formal, porque nos conocemos, sino tú eres un hombre de la prensa, tú eres un hombre que está en la calle, a ti te hablan de los médicos de familia, lo mismo que te hablan de la gente del hospital. El tema del prestigio, que yo creo que congresos como este, gente joven y gente con experiencia, son capaces de juntarse, de fusionarse, de plantear proyectos de futuro, a mí me parece una idea magnífica. Pero también es verdad cuál es la percepción de los medios, es decir, la percepción de los medios son donde una fracturita de tal y que cual sale en el periódico y es lo más de lo más. Fulanito se rompe el quinto meta y va a haber a fulano de tal que le pone un clavito, y eso es la locura. Sin embargo, la labor diaria, fundamental, decisiva, en la que todo el mundo coincide, que es la que hace el médico de familia, que se tiene que enfrentar a problemas de la vida y de la muerte, porque ahí está, porque es la primera línea, porque es lo primero donde la gente consulta, es verdad que se percibe menos, se prestigia menos, ¿tú cómo lo ves? La gente confía en su médico de familia, la gente tiene plena confianza en su médico de familia, no lo digo yo, lo dicen también las encuestas, hace unas cuantas semanas hacíamos también una encuesta de estas que hacemos en la tele, que no tienen valor sociológico ninguno, pero bueno, dan una idea de lo que opina la gente, y todo el mundo está muy contento, casi todo el mundo, con su médico de familia, con el trato que recibe en su centro de salud, pero otra cosa es el eco mediático, la relevancia social o mediática, que pueda tener la labor del médico de familia. Ahí parece que acapara mucho más la atención el multitrasplante de órganos, que es muy importante, por cierto, que se ha hecho tal día en la risaca, o la nueva técnica, o como salió ayer o anteayer, que se ha descubierto para saber que la avanzadilla de la metástasis y tal, ese tipo de informaciones, tienen mucho más eco que la labor cotidiana y diaria del médico de familia, que soluciona, como hemos dicho muchas veces aquí, el 80 o el 90 o el 95% de... Sí, te voy a hacer una postilla a una frase que has dicho, que me parece interesantísima, y que a lo mejor genera extrañeza entre los compañeros y entre los ciudadanos. Dices, el último multitrasplante que ha tenido mucha importancia, ha tenido mucha importancia para una persona, para esa sola persona. A lo mejor es tremendo, pero tenemos que empezar a pensar cuántas personas hubiéramos podido obtener el mismo resultado, es decir, su supervivencia y su felicidad, con una intensísima campaña para dejar de fumar. Y evitamos 15 muertes por cáncer de pulmón, frente a uno, 15. Y eso lo hacemos los médicos de familia. Y tenemos que empezar a decirle a la sociedad, sin miedo, que el trasplante está muy bien, que las nuevas tecnologías están muy bien, pero que, desde el punto de vista de la simple eficiencia del sumatorio que te da la mitad de ese dinero, la cuarta parte de ese dinero, destinada a una campaña para evitar que 15 niños se enganchen a fumar, que podrían haber muerto, a lo mejor tiene su trascendencia. O el tratamiento de un citostático de ultísima generación que puede valer 100.000 euros su aplicación y que va a prolongar la vida de un paciente oncológico meses. Es cierto, totalmente cierto. Y eso a veces hay que decirlo, y hay que hablarlo y discutirlo con tranquilidad. Pero eso es lo que no tiene el eco que se necesitarían los medios. Lo hablábamos aquel día en la reunión, en aquella ponencia de la Academia de Medicina y Cirugía. Quizá parte por falta de interés de los medios, quizá en parte por falta de los médicos de familia de postularse más ante la opinión pública, pero es cierto que no tiene el eco social que debería. Pero yo que asistí a aquellas mesas redondas, brillantísimas vuestras, de periodistas sobre la trascendencia que organizaste ahí en la Academia, sobre la trascendencia, hay un trabajo que es evidente que hay que mantener porque para los medios la impresión que yo tengo es que no tiene la niña importancia. Sí, esa es la... Hay que dar espacios también para hablar de esos temas. Hay que tener un espacio y bueno... Esa fue de alguna forma, y yo creo que es el momento de decirlo, y rápidamente volvemos al Congreso porque estos son... Bueno, no, lo que quería decir es que hemos tenido un tema pendiente y el tema pendiente que hemos tenido era el tema de los medios, ¿no? Y esta es nuestra pequeñísima aportación, este programa además, es nuestra pequeña aportación a lo que es comunicar lo que se hace en la atención primaria. Y es verdad, es verdad. La inversión que se hace desde este programa, desde cuando sale algún colega a hablar, desde cuando somos capaces de dirigirnos a la comunidad en temas de promoción y prevención, hace, y seremos capaces de evaluarnos y no tardaremos muchos años, de que nuestro nivel de vida, nuestra capacidad de vivir más, etcétera, va aumentando. Seguramente no es como programas de este, pero como programas de este, como estos me refiero, de comunicar a la gente todo este tipo de cuestiones, tiene una importancia increíble. Y nuestro prestigio, aparte de nuestro trabajo diario, que es lo que nos justifica socialmente y laboralmente, es ser capaces de comunicar lo que hacemos y lo que hacemos bien, porque también hacemos cosas mal, por eso son muy importantes estos congresos. Donde sois capaces, donde somos capaces de poner encima de la mesa, y yo creo que en ese sentido los médicos es un colectivo magnífico, porque es un colectivo muy crítico, pero muy comprometido, es capaz de analizar también lo que hace mal. Entonces, no sé si iré al Congreso o no lo sé, en fin, tendría una serie de circunstancias que lo mismo me separan, pero mi total apoyo, mi más absoluto apoyo a la Sociedad de Medicina de Familia, al esfuerzo que hacen un montón de médicos de familia, al gabinete de prensa, que tenemos que estimularlo, con látigo, con no sé cómo, para que la presencia continua, diaria, etcétera, de lo que se hace en los centros de salud y en la atención primaria, salga a la luz. Entonces, en ese sentido, queríamos hacer este programa para daros, no cancha, es decir, que estamos en el mismo equipo, ¿no? En fin, este es un equipo que funciona así, ¿no? Y yo creo que el reconocimiento social, como muy bien dice Esteban, tenemos que ganarlo, y tenemos que ganarlo nosotros, y comunicando a la sociedad y a los medios lo que hacemos. Sería bueno que este programa tuviera una segunda parte en la que se abordaran conclusiones y se explicaran cosas de las que ahí se han dicho. En fin, no estaría, no sería... Es que lo que, gran parte de las cosas que nosotros hemos dicho aquí son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, que nos planteamos, dentro de estas formas que hemos innovado, alguna de las mesas redondas, las dos principales, se dirigen al resto de los profesionales y a los ciudadanos, preguntando qué es lo que les preocupa, para poder dar respuesta a estas preguntas. Es decir, nosotros nos planteamos muchas preguntas, desde lo que hemos hablado de las guías clínicas, de si consideran importante la evaluación, quién es el dueño del sistema, si los ciudadanos somos dueños del sistema y cómo deberían participar. Participa en una de las mesas la presidenta de una de las asociaciones de usuarios de la sanidad pública, preguntando a los médicos qué cosas deberían hacer y los médicos, a los ciudadanos, cómo debieran participar las personas que son los auténticos dueños. Todas esas preguntas son las que queremos responder en las mesas del Congreso con profesionales, médicos de familia, esencialmente murcianos, con expertos y las preguntas haciéndolas los jóvenes profesionales que tienen esas inquietudes y que las hemos transmitido a la población para que tengamos una subrespuesta ante las demandas de cosas que quieren saber, que se necesitan saber de su médico. Claro que estamos cercanos, nos vemos diariamente con todos nuestros ciudadanos, estamos en medio de sus pueblos, de sus ciudades, de sus casas, de sus barrios, naturalmente que somos los más cercanos a sus necesidades. Juan, de Cierro. Bueno, perdón, durante los ocho años que he sido presidente, a mí cuando organizábamos estos congresos se me quedaba una espinita, ¿no? Siendo el Congreso donde más profesionales sanitarios participan de toda la región de Murcia, pues de las cuatro ocasiones solamente una vez fue la consejera de Sanidad de turno a la inauguración. Va a ir este año a inaugurar la consejera del Congreso Regional de la Sociedad Murcia de Medicina de Familia y Comunitaria y ¿cuántos participantes esperáis que vayan? ¿Cuántos médicos, profesionales, médicos, etcétera, esperáis que vayan? Yo espero que el lunes nos lo diga, ¿no? Bueno, pues el lunes cuando... Seguro, la jefa de gabinete insistirá en que vaya. Y luego... Sí, no, no sé qué, digo que invitada está, intentaremos... Bueno, pues será un placer que esté con nosotros y comparta con nosotros. Ya obviamente también va a participar el director gerente. Y bueno, en cuanto a la asistencia, pues sí que esperamos que vengan 200, 250 médicos de familias de la región. Es una locura. O sea que ningún... Y 200, 250. Ningún congreso de ninguna sociedad científica de la región de Murcia supera los 100. Tota cosa es porque no hay 250 de muchas especialidades. Efectivamente, no, pero... Sí, quería yo, aparte de la inteligencia e intervención de Juan, de como siempre, que sí, quería terminar con una frase. Y la frase es la siguiente. El futuro fue nuestro. El futuro es vuestro. Esa es ahora ya la responsabilidad de las nuevas generaciones. Ese es el camino. Pensar con unos años vista. Te felicito porque seguro que va a salir bien. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer mención que dentro de lo que es el congreso, el viernes por la noche, el viernes por la noche, 13 de noviembre, se celebra la gala de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, donde se entrega el premio de investigación a un trabajo realizado por residentes, María Eugenia Moreno, y la insignia de plata a un médico de familia donde se le reconoce su prestigio, ¿no? Que este año, ¿a quién ha correspondido? Ha correspondido a María García García, es una médico de familia, tutora de residentes del Centro de Salud Lorca Sur, y bueno, que ha estado también muy involucrada en la formación de los residentes, participó en los encuentros de tutores que se hacían, el último creo que se celebró en el 2011, si no me equivoco, y bueno, pues a ella nuestro reconocimiento por toda su trayectoria. Enhorabuena, me alegro mucho. Y yo quisiera hacer una última solicitud, yo quiero algo para mí en ese congreso. ¿Y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? Bueno, quiero que, si es posible que se le arranque el compromiso al director gerente del Servicio de Emociones de Salud, que ponga ya en marcha la carrera profesional para los que no la tenemos y tenemos derecho a ello, ¿no? Y, como hemos estado hablando antes de las pruebas complementarias, si se piden muchas, si se piden pocas, pues arrancarle un compromiso de que haga una evaluación. Las pruebas complementarias que pide el médico de familia, las pruebas complementarias que se piden en el ámbito hospitalario, y cuáles son positivas y cuáles son negativas, ¿no? Muchas veces, es la guerra que tenemos muchas veces con nuestros pacientes. Seguro que tengo el menisco roto en la rodilla, tú lo haces. Lo más probable es que no lo tengas roto, no te pido la resonancia, pues, estamos hablando de evaluación, pues, que hagan un estudio y además eso lo tendrán ellos. Con una teclita lo harán muy fácil. Yo espero que vendrá y podrás preguntárselo. Como presidente del comité organizador, pues, cierra tú, di lo que quieras decir y... A mí que estoy todavía bajo la impresión de la frase que le has dedicado a nadie. El futuro fue nuestro, el futuro es vuestro. El doctor Perendígui y yo es que llevamos muchos años de carrera, porque como Juan ha dicho que llevamos ocho años de presidente, nosotros llevamos cuarenta... Bueno, poco menos. Tú poco menos, tú poco menos. De militante, ¿no? De militante, de militante. Haciendo futuro año a año, año a año. Eso queda para nosotros. Y esta vez, esta vez, pues, yo creo que casi, desde mi punto de vista, es mi despedida, al final, a un modelo que nosotros contribuimos a cimentar, a ver crecer, a crecer con cierta dificultad en estos momentos y queremos verlo resurgir, si pudiéramos. El Congreso, por eso se llama Haciendo Futuro, porque si alguien puede hacer el futuro de esta profesión, somos nosotros. Y, por tanto, nos reunimos a ver cuál es la mejor manera de hacerlo. No obstante, si tú no vas, yo se lo pregunto. Yo iré, yo se lo pregunto. Muy bien, bueno, pues, a propósito de lo que decíamos hace un momento sobre la relevancia social y profesional del médico de familia, ellos, en sus consultas, muchas, muy a menudo, reciben un mensaje del tipo de, doctor, mándeme usted al especialista para que me vea esto. Bueno, pues, hay que decir que las cuatro personas que hoy nos acompañan son especialistas en medicina familiar y comunitaria y que tienen, naturalmente, el rango profesional que tienen, que es muy importante, y eso hay que reconocerlo, y lo seguiremos haciendo cada semana. Doctor Pereñiguez, doctor González, doctora Tudela, doctor Granero, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. A ver, gracias. Y la semana que viene hablaremos de trastornos de la conducta alimentaria, eso ya será el próximo martes, aquí han encantado de cuidarte. Hasta entonces, buenas noches y gracias por su atención.